4 razones para usar el nuevo sistema de reuniones vivienda 1. Organiza tus reuniones presenciales, virtuales o mixtas de forma eficiente 2. Las actas de reuniones se firmarán de forma fácil y en menos tiempo 3. La grabación de tu reunión y registro de asistencia se archivarán automáticamente 4. Es una plataforma innovadora, ágil y eficiente que contribuye a la transparencia del trabajo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 5. Sistema de reuniones vivienda, reuniones eficientes, mayor transparencia 5. Sistema de reuniones vivienda, reuniones eficientes, mayor transparencia